Hola chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Retazo de Papel un día más, en esta ocasión con la segunda parte de lo que serían los vídeos de inicio de junio. El primer vídeo os lo dejo por aquí, donde os enseñé esta colección que veis aquí, que es Sweet Summer de Dadelbach, y os contaba pues nada, pues alguna cosilla, entrábamos en detalle de lo que es la colección, así que, como digo, la tenéis por aquí por si queréis verla un poco más, ¿vale? Pues en detalle. Pero en esta ocasión lo que os vengo a enseñar es el kit que yo monto a raíz de pues algo, ¿no? No siempre hacemos un kit basándonos en lo mismo, a veces es en una colección más o menos, con más o menos elementos, en otras ocasiones te basas en una temática y un par de cosas, en otras ocasiones tienes la temática pero no tienes nada y entonces pues ya te lo montas de aquella manera, que eso ya es lo más complicado, diría yo. Bueno, y en esta ocasión digamos que se mezclaron un par de situaciones, por un lado yo quería, tenía la temática pero no tenía lo que a mí me convencía y bueno, pues de aquí nació que me regalaran esta colección. Bueno, como digo, aparte de enseñaros el kit os voy a contar en qué me he basado porque me parece algo interesante que nunca he contado así como con mucho detalle, pero también quiero comentar antes de empezar que no siempre lo hago igual, no siempre me baso en lo mismo. Bueno, hay que tener en cuenta que cada colección tiene muchos elementos y es diferente, las temáticas, lo que tú quieras hacer influye obviamente, pero aparte las personas somos diferentes, entonces por ejemplo si yo ahora estuviera, hubiera aquí otra persona, yo me puedo fijar en X y la otra persona se podría fijar en Z, ¿vale? Entonces yo os cuento en qué me he basado en esta ocasión sobre esta colección, pero sobre todo en esta ocasión, ¿vale? En otra ocasión podría ser en otro elemento. Bueno, lo primero en lo que nos podemos fijar, nos podemos fijar en muchas cosas, pero creo que lo primero en lo que nos podemos fijar es en el título, Sweet Summer. ¿Por qué digo que nos fijamos en el título? Bueno, literalmente nosotros si traducimos al español Sweet Summer diríamos que es verano dulce, ¿no? Sweet lo típico es dulce. Pero Sweet se puede entender también como amable, pero amable en el sentido de, por ejemplo, dulce, dulce lo podemos considerar dulce de sabor, pero dulce también de actitud. Entonces por eso digo amable, o sea, amable es una actitud también, ¿no? Sí, dulce, una actitud positiva, una actitud agradable. Pero hay un segundo elemento que es muy significativo y que nos orienta a ver cuáles son los elementos principales de esta colección, porque mezcla muchos elementos y nos puede hacer tener duda. ¿Por qué nos puede hacer tener duda? Bueno, pues porque tenemos la palabra Summer. Y Summer puede incluir un montón de cosas y de hecho es lo que hace, ¿no? Yo tengo aquí la lámina de tarjetas, como veis, pero la tengo más que nada porque también los dibujo es un poco en grande, ¿vale? Pero creo que nos sirve lo suficiente como para que veamos que mezcla, pues, elementos de verano. Es típico que en verano, pues, yo que sé, ir a la playa y ver a las gaviotas, bueno, lo de ya, típico lo de los cocoteros, pues no, depende. Es típico ver los camiones de helados, es típico, bueno, el concepto de limonada porque esté fresquita, es típico, bueno, lo típico de las bicis del verano, ¿no? Para salir a la calle, bueno, se sale más y también se escucha igual más música, o no más música, sino el concepto de radiocassette, ¿no? De estar al aire libre, el coche con la tabla de suelo, es decir, aquí se ven, bueno, el día del bikini, sobre todo, el bikini, ¿no? ¿Dónde vamos a ir sin bikini? Igual le podríamos haber añadido, se podría haber añadido un bote de crema o yo que sé, un álbum, bueno. Pero luego tenemos otros elementos y tenemos las frutas, tenemos los helados estos de vasito, tenemos aquí unos cócteles de frutas, se entiende también. Y tenemos estos helados de mano, vamos a decir, bueno, de palo, de cono, de lo que sea. Bueno, y aquí viene el punto interesante, porque claro, mezcla dos conceptos, sweet dulce y summer verano. Bueno, pero realmente, si nos vamos a esta lámina, vemos que el elemento que ellos destacan son los helados. ¿Por qué digo que lo destacan ellos? Es decir, esto no me lo invito yo, pues porque esta lámina la llaman también sweet summer. Es decir, no todas las marcas, y dentro de todas las marcas, no a todas las colecciones se les da nombre. Esto, pues como siempre suele suceder, hay uno que es el primero que hace algo y luego los demás van copiando. Pero no todas las marcas le ponen nombre a las láminas, de hecho muchas también le ponen número. Esta también tiene número, esta se llama sweet summer, pero luego tiene el número, la referencia, que es una referencia en el fondo también interna. Es decir, nos sirve para los que compramos las láminas, para las tiendas, etcétera, pero también es para ellos, ¿no? Bueno, pero aquí vemos, como digo, que ya nos está indicando a qué se refieren con sweet summer. Y se refieren no solo a helados, es decir, lo que han hecho es jugar y coger un punto intermedio de todos los elementos que sacan. ¿Y por qué digo lo del punto intermedio? Bueno, pues lo digo, vuelvo a la lámina de tarjetas. Porque luego en los complementos también vemos, a ver, vamos a ponerlo así y así, un poco para, ya veis, lo pongo así sobre las tarjetas. Porque dentro de los complementos y también en los dibujos tenemos las frutas, que esto sería como un producto sin procesar, ¿no? La fruta, sin más, la fruta, ya está. Luego tenemos el helado, ¿vale? O los helados. Y otra cosa que se puede hacer con las frutas son, pues, zumos de frutas, cócteles de frutas. Y aquí nos lo indica cuando vemos que hay cerezas, hay la lima, muy típico, ¿no? Visualmente también muy de cóctel de frutas más que de cóctel de otro tipo, ¿vale? Bueno, entonces, daros cuenta que a la lámina de los helados la han llamado Sweet Summer. No le han llamado Sweet Summer a la lámina de las frutas o a la lámina de todas las cosas, que podría ser representativo también, ¿no? Porque es verano, también es amable, todo sonríe, tienen helados, tienen tal... No le han llamado Sweet Summer a esto. A esto le han llamado Summer Fan. ¿Por qué? Porque el concepto que nos están transmitiendo con esta lámina es verano divertido. O sea, aquí es como el revoltijo, ¿no? Como la fiesta donde está todo el mundo contento y alegre y bailando y danzando. Pues eso es lo que nos pretenden transmitir con esto. Todos aquí, al mogollón, ¿vale? Con su patrón, pues más o menos repetido, pero una muestra de todos o casi todos los elementos que ellos han querido incluir. Entonces, retomando. Tenemos que, en suma, para ellos el elemento principal son los helados, ¿vale? Principal que ellos han querido destacar. Es decir, hay muchas cosas que podían haber querido destacar. Podían haberse basado, pues eso, más en bikinis y entonces igual, en vez de una lámina de helados, que también podían hacerla, podían haber hecho una de bikinis. Porque, si os fijáis, por ejemplo, en otras láminas, mirad, también tenemos las frutas. Pero no se le ha llamado suizamen a las frutas. ¿Por qué? Pues porque las frutas son, y además así lo han hecho, no necesariamente representan verano. Daros cuenta que aquí han metido frutas de verano, como la sandía, la cereza, pero también han metido frutas de invierno. Han metido manzanas, han metido plátanos, han metido arándanos para hacer, bueno, pues algún licorcillo o alguna, yo que sé, o algún batido o algún yogur. Entonces, realmente representativo de verano, con el concepto dulce, pero y amable y simpático, ¿no? Amable más que amable y simpático. Y que una a todo ese, yo que sé, compendio, vamos a decir, de otras cosas, como los coches, las gaviotas, las bikinis, etcétera, son los helados. Helados que están basados en, o están hechos con frutas, helados naturales. Y, pues bueno, pues ya por terminar de completa, le han metido los cócteles, ¿vale? Cócteles, claro, de frutas, no cócteles de otro tipo. Entonces, esto fue lo que yo vi en su momento y dije que, vamos, cuando lo vi dije, me gusta, me gusta porque está vendiendo un concepto muy concreto que es helados de frutas, ¿vale? O helados pertenecientes a verano, pero además son de frutas y nos daba mucho juego porque había muchos elementos, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que yo vi en su momento. Si nos vamos al tema del gráfico, pues bueno, el gráfico tiene poco que decir porque, pues Dadelbach, no sé, en el sentido de que en Dadelbach, pues bueno, se puede decir que es así, ¿no? O sea, es decir, no tiene dibujos específicamente complejos, hace, no tiene transiciones de color, o sea, superpone capas de color. Por ejemplo, aquí vemos la limonada, lo que se puede enseñaros uno, o sea, vemos la limonada, bueno, en el fondo, pues amarillo, los coloretes están por encima, o sea, no hay degradados, son todos colores sólidos, con sus diferentes intensidades. Es decir, los dibujos son así, ¿vale? Tipo, pues sí, tipo Dadels, ¿no? Por eso la marca se llama Dadelbach, ¿no? Pues son tipo Dadels, ¿vale? Como los típicos dibujos que tú puedes hacer y repites y ya está. Y luego iríamos al tema del color. El color, como he dicho, son colores sólidos, pero bueno, dentro de que sean colores sólidos, pues vamos a ver, pues, los colores que hay, por ejemplo, en esta lámina de tarjetas. Como siempre, en las colecciones se coge un patrón de color, pero luego, pues bueno, pues tenemos unos como más destacados o destacables dentro de otros. Aquí vemos que las tarjetas cada una tienen un reborde, entonces tenemos un rosa chicle, ¿vale? Además, este es el típico rosa Babelgum. Tenemos este azul tirando a un punto verdoso, pero bueno, aquí tenemos como un baby, ¿vale? Pero bueno, un azul, naranja, un fucsia, un amarillo, un verde. No lleva pistacho, porque realmente no lleva pistacho, pero bueno, podría acercarse a ese tono. Tenemos un color sandía, que también juega muy bien con el tema de las sandías. Y tenemos este otro, pues, verdecito, agua, ¿no? Sería como una mezcla de estos dos, azul y verde, pues nos da este. Volvemos a tener el azul, tenemos otra vez el fucsia, el amarillo y el verde. Pero bueno, estos serían los colores, vamos a decir, bueno, pues significativos, ¿no? De la colección. Y lo que sí destaca es que son colores potentes, ¿vale? Como yo esto sí que lo comenté en el vídeo del Aul, no son colores ácidos, porque no lo son, pero son colores potentes. Y esto es algo que también, pues bueno, pues si lo ves tiempo, yo qué sé, haciendo scrap o cualquier otra cosa, pues se ve perfectamente a lo largo del año, ¿no? Se tiende a ir apagando. No siempre, no todas las casas hacen lo mismo, no todas las colecciones, pero digamos que se tiende a ir apagando el tono. Por ejemplo, cuando llega otoño, luego se le da brillo, pues se habla mucho del brillo en Navidad, que yo siempre, pues digo, pues no tiene por qué. Luego enero se vuelve quizá más suave, febrero destaca con el rojo, rosa de San Valentín, pero digamos que va cogiendo intensidad, ¿no? Ya os digo que no todas las marcas ni todas las colecciones ni nada, pero bueno, es lo que aquí se pretende transmitir, ¿no? Como una intensidad, una, pues eso, un verano dulce, un verano simpático, un verano tal. Y luego aparte que obviamente por las caras que pone Dadelbar, pues bueno, de simpatía, ¿no? Aquí sonriendo y tal. Bueno, por hacer un recopilatorio estos serían los elementos en los que yo me termino fijando. Al final, resumiendo, los helados, las frutas y los cócteles. Otra persona se podría haber fijado, yo que sé, en los bikinis o, yo que sé, en el concepto más de playa. No de mar o de, yo que sé, o de ciudad costera, de vacas, no, de playa, no tenemos aquí. Bueno, o de isla, ¿no? Cocotero, yo que sé, aquí la hamaca, pues está del revés, porque realmente están, o no sé, si parece del revés, o no sé. Lo que es la arena y, bueno, pues aquí este cielo azul, o sea, que no se ve ciudad, que no se ve, que es simplemente como un paraje. Y, bueno, pues sobre esto, ¿no? Sobre estos elementos en los que yo me fijo y estos colores es sobre lo que yo termino montando el kit. Entonces, esto lo podemos ya apartar, así un poco, bueno, apartar tampoco mucho. A ver, esperad un segundín. Vamos a poner todo esto así. Y empiezo, como digo, a separar. Bueno, el bloque este de papel ya os lo enseñé. De hecho, bueno, yo cuando vi este bloque de papel, yo no tenía esta colección o ni tenía intención de tenerla como tal. Es decir, me gustó en su momento, pero yo estaba montando otro kit diferente. Pero, digamos que los colores, si os fijáis, ¿vale? Pues coinciden bastante. El fucsia, el color sandía, el azul no tanto. Realmente el azul, a mí, por lo menos, me suele dar bastantes quebraderos de cabeza. Tenemos este azul verdosillo, un verde, verde, verde. Y luego este otro, bueno, pues también como un... Este me acuerdo que era naranja. Sí, naranja, naranja. Lo que pasa es que aquí por fuera se ve más rojito o también más sandía, ¿no? Pero es naranja, con lo cual también le pega. Pero esto es todo, pues, casualidad realmente. Lo que pasa es que es una casualidad el que yo tuviera o a mí me habían regalado esta colección. Pero no lo es tanto en que determinadas épocas del año coincidan patrones de color. ¿Vale? Entonces, yo puedo no tener esta colección o podía no tenerla, pero sí tenía elementos de otros años que coinciden en color. ¿Por qué? Pues porque, como digo, por temporadas coinciden los patrones. ¿Vale? Nada más. Los patrones, las siglas estas de color... Bueno. Entonces, sobre eso, ¿qué he sacado? Bueno, pues he sacado. Lo tengo... Bueno, ya sabéis, como siempre, ¿no? Para las que ya sabéis y para las que no. Pues lo suelo tener medio ordenado y luego ya... Otra cosa es cómo lo voy sacando yo porque, bueno, pues me voy quedando así como sin sitio. Bueno, saqué Belluns, ¿vale? Me he basado en los tonos principalmente y también que no haya un gráfico muy significativo en la mayoría de los papeles porque ya me parece bastante significativo los gráficos que yo quiero destacar. O sea, yo quiero destacar frutas, helados, cócteles... Quiero que eso destaque. Entonces, no quiero que haya patrones, ¿no? Que quiten protagonismo a estos tres elementos, ¿no? Que son los que me parecen chulos y divertidos. Bueno, pues como digo... A ver, vuelvo a meter esto. Es que ocupa un poquito bastante. Bellun blanco. Esto le podemos meter por cualquier parte. Un bellun amarillo. Bastante clarito realmente. Este no me ha terminado... Bueno, no de convencer, sino que, bueno, como veis es muy, muy clarito, ¿vale? Es mucho más potente el de la colección. Un azul oscuro. ¿Por qué? No es igual que el azul de la colección, pero le mete un contraste potente, ¿no? Nos interesa también qué contraste. Si lo hacemos todo igual, pues no pasa nada. Pero, bueno, pues hay que jugar también un poco. Luego, otro bellun de puntitos. Este, porque tiene un tono naranja. Es decir, he intentado sacar representaciones de cada uno de los colores. ¿Vale? Este otro naranja más clarito, por eso del tema de las intensidades. Este realmente, según cómo se ponga, ya lo veis que parece ahora más rojo. Vale, amarillo, naranja, rojo. ¿Vale? Según al lado de que esté. Y verde. ¿Vale? Verde que lo mismo. Ya veis sobre blanco cómo resalta, ¿no? Resalta bastante más. Bueno. También he sacado acetato de puntitos amarillos. El de puntitos verdes. A ver. Uy, esto se ha pegado. El de puntitos verdes. Estos son de Bella Boulevard, ¿vale? Estos ya veis que están todos cortados. Es decir, yo lo guardo, os lo digo, se ve todo. O sea, tengo minusculidades de papel que, vamos, por un lado dan hasta pena y por otro lado, pues, mola. Porque es que a mí no me gusta tirar papel, no me gusta tirar nada realmente. Bueno. Y luego he sacado este pedazo de acetato fucsia. Que, bueno, pues, es tiramasa en fosforito. Realmente me ha dado un poco de rabia no tener de otros tonos. Porque realmente me hubiera gustado tener más acetatos de color sólido, ¿vale? Entonces, bueno, eso es probable que sea uno de los elementos que, como digo, pues, mire, ¿no? Esta semana que viene, etcétera. Yo mire para, pues, añadir. Y, bueno, y obviamente, pues, como lo guardabas, pues, ya tienes para otras veces. Pero sí me gustaría algún acetato de color para resaltar, ¿no? Porque al final los que son transparentes, pues, sí, mola porque tienen dibujo, etcétera, ¿no? Tienen estos puntos. Pero igual a mí no me interesa que transparente del todo, ¿no? Igual me interesa hacer alguna pieza, pues, eso, más entera, el color más sólido, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ahí viene un poco la cosa. Luego tengo papeles, papeles de scrap, que son los que he separado de otras colecciones. Que, como siempre digo también, pues, son colecciones muy diversas. De más viejas, menos viejas. Entonces, bueno, vamos un poco al tema. Y aquí podéis ver que guardo pedazos de, bueno, de todo tamaño y condición. He sacado estos azul, bueno, con diferentes intensidades, con puntitos blancos. ¿Por qué? Bueno, pues, porque el tema del azul, como he dicho, a mí es un color que me suele dar quebraderos de cabeza. Y entonces he decidido, pues, bueno, pues, como tenía, algunas partes tienen, a ver, que creo que no lo veis ahora. No sé dónde está mi mano. Aquí. Como, por ejemplo, veis aquí en esta tarjeta que está el fondo azul con puntitos blancos. Aquí tenemos este fondo verdecito con corafanas. Pues, bueno, realmente se acerca bastante a este tono, más que al azul. Pero juega con el tema de, o sea, tenemos este tono aquí, pero los puntos blancos los tenemos aquí. Y entonces ya como que enlazamos ambas cosas, ¿vale? Es un poco, es a la historia. Bueno, a ver. Un segundín, vuelvo a dejar. Vale. Pues esto por aquí. Ahí. Luego he sacado. Esto no sé, me parece que es de la colección Happy Place de Amy Tangerine. Me parece, ¿vale? Creo que sí. Luego tengo papeles sacados de un bloc de papel de Tijer. Hubo un año, no sé si fue hace dos años, me parece que sí. Dos o tres años, ¿eh? Que Tijer sacó, pues también se basó un verano en, sacó cosas de helados y sacó un bloc de papel que complementaba a, pues otro tipo de cosas, ¿no? Que sacaba pegatinas de helado, bueno, hornos y demás. Yo qué sé, un cacharrito, me acuerdo. Y tú, un cacharrito así de, bueno, de cerámica. Que era un cono de helado. Y, bueno, pues los bloques de papel de Tijer, que a veces tienen, a veces no, pues no suelen tener lo que es un gráfico elaborado. Pues son simplemente patrones y además alternan, ¿vale? Son de doble fondo. Bueno, aquí veis los helados, ¿vale? Entonces yo he sacado algunos también por el tema de los tonos. Pues aquí un azul verdoso con amarillo. Las pizquitas que hacen referencia a las pizquitas de los helados. ¿Qué tenemos? A ver, a ver si os lo puedo enseñar. Aquí, por ejemplo. Tenemos aquí las pizcas, ¿vale? Entonces mirad cómo, bueno, el rosa está ahí, ahí. Y las pizcas. Y las pizcas, además, están sobre un fondo blanco. Entonces aquí tenemos pizcas blancas también. Y, bueno, pues los helados no se parecen mucho. Porque, pues, no se parecen mucho. O sea, se parecen en que son helados. Tienen la silueta de helado. Pero, bueno, estos dibujos son lo suficientemente grandes para alterarse el guay también. Unos dibujos pequeños también se pueden alterar. Pero esto, aparte, pues también se puede recortar. Es decir, podemos hacer más de una cosa. Este por detrás, rayas rosas y amarillas. Que, bueno, esto ya es elegir en el momento qué lado le quieres poner. Otro de pizcas, en este caso con azul. Y por detrás rayas, este naranja con círculos rosas. Ya veis que son patrones que lo que hacen es cambiar los tonos, ¿vale? Y este de rayas, pues eso, los mismos tonos. Pero simplemente en vez de círculos, rayas. Y por aquí, pues, más círculos. ¿Vale? He sacado estos como muestra. O sea, tengo más papeles en ese block. Pero, bueno, así como muestra. De decir, bueno, esto me puede encajar así más o menos. Si os fijáis, no tengo verde. Claro, este block de papel no tiene verde. Y naranja, pues, bueno, podemos considerar este como naranja más que como amarillo. Pero, bueno, principalmente el tema del verde y algún azul potente, ¿no? Entonces, no pasa nada. Fijaros que las pizcas sí que tienen aquí un azul más potente. Entonces, bueno, pues también. Vale. Luego tengo unos pedazos con fondo amarillo. Un patrón aquí amarillo, pues así de... De... Lo diré. De flechas, ¿no? De... Bueno, como... Un chevron tampoco. Bueno, ya más dos flechas, que ahora no me salen, ¿vale? Un patrón amarillo. Esto, obviamente, pues por el tema amarillo y porque, pues eso, es un patrón sencillo. He sacado esta hoja que realmente es una hoja de una colección, pues más tipo vintage. Pero, de esto que te quedas pensando y dices, bueno, pues molan un poco los tonos. El tema del verde oscurito, el fucsia, el rosa. Hombre, el rosa es un rosa muy claro. Pero yo creo que en un momento dado se puede disimular bastante bien o se puede... Bueno, según la forma que le des, ¿no? Lo que hagas con el papel, se puede meter. Y por detrás es blanco. Luego he sacado este pedacito que tiene así, pues cuadraditos. O vamos, o triángulos, depende, ¿no? Cuadrados, sí. De Basic Grey Highline. Happy Days se llama esta hoja. Y lo he sacado también por los tonos y por el patrón. O sea, un patrón que dices, no molesta, ¿vale? No molesta mucho. Y por detrás naranja, así como con textura, que también, pues bien, porque eso, no molesta. Esta hoja igual sería difícil, no lo sé, no lo sé porque es de 2013 ya. Más, un pedazo. Pero bueno, ya veis, o sea, un pedazo, pedazo. También tengo una hoja más grande de esto, pero bueno, en principio he sacado esto. Que tiene amarillo con manchas blancas y rosas y, bueno, y un poco, no, aquí diferentes rosas también. Entonces, pues, por lo mismo, ¿no? Rosa, amarillo, naranja. He sacado esta que simula, bueno, madera verde, láminas de madera verde. Por darle un toque de verde, porque claro, ya va echándose en falta, ¿no? Tenemos rosas, azules, tal, naranja. Pero no tenemos verde y, claro, aquí verde. Tenemos verde en los helados, en las frutas y tal, interesa, ¿no? Y por detrás tiene palabras, tiene Dream in Color. Sueña en colores. Esta es de, 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 Western Page. Dream in Color y Chimpun. He sacado otra de texto verde. Que esta, me parece que también, sí, también es de Happy Place. Que, bueno, también tiene letras, como veis, Be Happy, I Never Wanted, bueno, Nunca Quiero Olvidar. Ah, el, bueno, el, bueno, el Sunshine es Felicidad. Bueno, tiene así expresiones diversas que no necesariamente tienen que ser de verano, porque aquí no menciona ni una sola vez nada de verano, ¿vale? Simplemente es por el tema del verde y blanca por detrás. Otra más de Happy Place. Esta de frutas. Que, bueno, esto yo creo que es evidente, ¿no? El tema de, no, esto es un escóctel, ya me lio. El tema de las frutas. Pero, bueno, fijaros que las sandías son un tono rosa. No tiene tanto color sandía. Entonces, esto lo he sacado más por, bueno, pues porque son frutas. Así, si me veo corta de papel de la colección de Dadelbach, pues prefiero tener esto ya a mano. De decir, bueno, pues esta la puedo utilizar. Sí que coinciden en colores, pues sobre todo el tema de las piñas, los plátanos, las cerezas no mucho. Aquí las cerezas son más rojas y aquí son más rosa y fucsia. Pero, como digo, es más que nada por si, bueno, pues te ves falto de material de lo nuevo, vamos a decir, pues yo tiro de lo viejo. Claro, daros cuenta que yo, de lo nuevo, siempre suelo decir que no manejo la colección entera. Tengo cinco papeles en esta ocasión. Me parece que eran, no sé si eran cuatro y una de láminas o cinco y una de, o sea, de láminas de tarjetas. Entonces, no suelo tener los papeles enteros. Entonces, esto también ayuda, ¿no? Otra de sandías. A ver, he cogido dos. Bueno, otra de sandías. Que, bueno, pues aquí el tema de los azules. Ya volvemos a ver que el azul sí, bueno, puede colar. La sandía, pues es un tono suave nuevamente. Esa es el mismo, pasa lo mismo con el tránsito de la misma colección. Pero, bueno, pues, oye, si necesitamos sandías o necesitamos un papelito, pues, oye, aquí lo tenemos. He cogido esta. También es de Happy Place. Ya veis, además, bueno, van casi seguidas. Bueno, esta sí va seguida. Esta por la tira. Y, bueno, esta es de rayas. Rayas multicolores. Esta sí encaja. Esta no hay pega porque, bueno, pues tenemos los mismos, casi los mismos tonos. Yo diría que en este patrón de rayas le sobra este color de aquí, ¿vale? El de las rayas verticales y esto de aquí porque es un color carne. Y le falta un naranja. Un naranja realmente potente, ¿vale? Un naranja que haga así resaltar. También es cierto que son líneas muy finas como para que destaque ningún color aquí. Quizá el fucsia destaca. Pero porque van juntos, ¿vale? Si tenemos aquí el color carne y el rosa, pues, ya no es una línea. Es como que hacen dos, bueno, se ve más intenso. Pero no hay pega. Luego he sacado esta, que realmente, bueno, esta es una lámina que a mí me gusta para layout, pero que también me gusta para, bueno, pues, en este caso esta combinación, que es Confetti Circle, bueno, de la colección Happy Thins de Pinkfresh Studio. Esto también es por los tonos. Es decir, tiene otro estilo. Tiene un estilo, pues, ya ves, eso, mosaico, acuarelado, fragmentado. Muy Dalí también, yo qué sé, se podría decir, ¿no? El pintor Dalí. Sí, pero me gustan los colores. O sea, pienso que en un momento dado también podemos, pues, eso, cortamos así, cortamos así. Depende, ¿no? Evidentemente esta sería la parte más, que menos pega, ¿no? Con esta colección porque tenemos aquí lila, magenta, gris. Entonces todo esto tira bastante más a otoño-invierno, ¿no? Podríamos decir, esos colores tierra, pero esta parte de aquí, pues, sí nos puede encajar. Y por detrás, pues, bueno, tenemos también, ya veis que es doble cara, entonces otro fondo así muy layout o muy de álbum grande. Pero, bueno, pues, como luego ya, pues, a medida que se va montando y se va haciendo, se va decidiendo, pues, oye, en principio no sé yo qué voy a cortar de todo esto. Bueno, este es el tocho de los papeles y de, bueno, pues, de esta base inicial que espero que de verdad, bueno, pues, os sirva para vosotros para separar, pero también para que entendáis, pues, cómo, yo qué sé, cómo funciona, ¿no? Cuál es mi mecanismo, lo que a mí me sirve. Y además es que os digo que me sirve, me sirve, porque si no, pues, yo me acuerdo que al principio, sobre todo, no es que no hubiera las cosas así de claras. El problema era el tener cosas muy diferentes en diferentes sitios, entonces al final es un poco forzarse. Es decir, yo, por ejemplo, todos estos papeles que veis aquí o los papeles especiales no están todos juntos. Yo voy bolsa por bolsa o caja por caja, voy mirando. Eso es un trabajo que en principio puede parecer un peñazo y, hombre, a ver, yo os lo comentaba hace relativamente poco, es algo que no tarda 40 horas, pero tampoco 5 minutos, pero es práctico, pues, para mí mucho, ¿vale? Entonces, yo realmente espero que os sirva. Bueno, y luego iríamos a otros papeles, tenemos los sólidos, las cartulinas y, bueno, este papel de glitter que tiene un punto anaranjado, según cómo lo pongas, pero, bueno, realmente sería, pues, un anaranjado, no es un oro rosa, ¿vale? O un, sí, no es un cobrizo tampoco. Entonces, bueno, pues, el punto del brillo se lo vamos a meter con acetatos y en esta ocasión con este tono, no sé. Otros también vendrán de glitter, pero este me resultaba interesante utilizarlo. Este no lo he metido todavía en ningún proyecto. Y luego los sólidos, pues, bueno, que están basados en esos colores iniciales que os enseñaba de los marcos de las tarjetas. Entonces, amarillo fuerte, naranjas, aquí sí que he sacado 3 naranjas, me parece divertido jugar con 3 naranjas, aunque, bueno, si quisiéramos ser un poco así rigurosos, pues, tendríamos que irnos a tonos igual un poco más potentes, ¿no? Estos intermedios es porque, bueno, pues, por jugar, ¿no? Y un poco. Bueno, he sacado, a ver, esta fucsia que también os la enseñé en ese aún. Azules, ya veis, 1, 2, 3 y, bueno, este otro, ¿vale? Ya veis aquí un juego de azules. Pistacho y verde. El tema del verde, se podría tirar por un verde más fésped y quitar este, ¿vale? Se podría. Pero de momento decido dejarlo. Realmente pienso que estaría bien, yo os digo, ¿eh? Meter este pistacho y luego un verde hierba a hierba. Pero, bueno, yo le quiero dar un punto que, un punto ácido que no tiene la colección. Entonces, son, como digo, tonos que se acercan a los marcos para... A ver, voy a volverlas acá. Los marcos me refiero, no, a estos marcos de aquí. Entonces, bueno, pues ya veis que siguen este juego, ¿no? Estos tonos, azul, rosa, fucsia, tal, tal, tal. Pero, como digo, pienso que se podría meter también un verde, más verde, verde. O sea, no tan verde, yo qué sé, pantano. Pantano, claro, vamos a decir. No es un pantano así limpito, pero no deja de ser más azulado que verdoso. Bueno. Pues hasta aquí lo que serían los papeles y eso. Y el proceso que sigo, que, como digo, no siempre funciona igual o no... O sea, o siempre, sí, siempre es igual, pero lo que cambia es en qué te fijas, en qué quieres destacar. Yo quiero destacar estos tonos y quiero destacar los helados. Y, bueno, pues, aparte ya el tema de brillos o transparencias, porque me parece que es una colección realmente divertida. Entonces, le quiero meter, pues, jugar con eso, con acetatos y tal, porque es algo divertido. Luego ya, pues, de otras cosas que he sacado, pues, por ejemplo, he sacado, bueno, obviamente el sello que ya os enseñé, porque lo cogí con esa idea, ¿vale?, hace dos meses. Bueno, un mes y pico. El sello del tarro, que este es de Planet Society. Pero este, bueno, pues, es para también jugar un poco, pues, con diferentes estampas. A ver qué hago, no sé, porque luego me quedo ahí a medio gas con el tema de los sellos. Entonces, he sacado estas letras de artemio, que son de poxy, ¿vale? No son, no son puffy, son duritas, entre comillas, porque tampoco es que sean muy, muy duras, pero bueno. Y lo que me gusta de este abecedario es que son, para esta colección, son letras de tonos diferentes. Entonces, me parece también divertido jugar con los tonos, ¿no? Pues eso, jugar con, en vez de hacer, pues eso, frases de un monocolor, o palabras, o estampaciones, pues aquí, jugar a alternar tonos. He sacado este abecedario holográfico verde. Tiene circulitos, ¿vale?, así como pequeños circulitos. Este que no sé de quién es, ¿vale?, creo, creo que puede ser también de Dadelbach, pero no sé de qué colección, ¿vale? Pero creo que sí es de Dadelbach, pero no tiene nada. Y además, es que yo la recorté, por eso yo creo que sí que es, ¿vale?, de alguna, está más larga o tal. Bueno, ya veis que destaco aquí el verde, porque claro, sí he sacado dos papeles con tono verde, ¿vale?, los del efecto madera y las palabras. Pero, realmente, pienso que de todo lo que, o pensaba, que de todo lo que había sacado, destacaba más el amarillo, destacaba más el fucs, y entonces, ¿cómo hacemos para contrastar? Pues bueno, pues he sacado, pues, letras o cosas que destaquen, ¿no?, entonces con otro tono y tal. También he sacado un abecedario blanco, y blanco típico, pues, para pintar. Unas pegatinas y diecats, que estas, pues bueno, las tengo así un poco en modo de reserva, que también son de verano, pero no tienen nada que ver los tonos. Entonces, realmente sería, pues, por ejemplo, por el tema de los limones, las fresas, quizá algo, las sandías, pero los tonos realmente no se parecen mucho. No se parecen nada, o sea, realmente no se parecen nada. Bueno, luego he sacado estos stencils, que, pues, realmente me he utilizado mucho y me parece bastante divertido. Son stencils de Avenue Mandarine, de, bueno, de, ay, estilo dulce, pero es que ahora no me acuerdo cómo venía. Golosinas, estilo dulce, que se llama Golosinas. Entonces, bueno, ya veis, el cupcake, tableta de chocolate, un, bueno, no sé si esto, más bien a mí me parece un pastel más que un tono, porque aquí tiene, no como, no sé, como si estuviera una blonda con caramelos, helado y macarons. Y, bueno, pues, tengo ganas de meterle un poco de mano a esto también. Pegatinas de animales de Tejer, esto porque, bueno, pues, me parece que le puede ir bien a, no todas, claro, obviamente, esta no, esta no, o sea, algunas, ¿vale? Pues, yo qué sé, losito, la rana, sobre todo eso, pegatinas de color verde, las ratitas y azul, fucsia, colores que no mezclen mucho, ¿vale? Que no tengan mucho juego de colores, ¿por qué? Bueno, pues, porque en esta colección tenemos muchas, por no decir casi todo, tiene caritas sonrientes, tiene animales como tal, no es que tenga, bueno, tiene unas gaviotas, pero, pues, me parecía divertido, porque creo que algunas pueden encajar, entonces, bueno, meterle algún personaje, vamos a decir, vivo, ¿no? Es como que se le da vida. Bueno, pues, tenemos las frutas, que sí, son seres vivos, o, bueno, ya me entendéis, o sea, que no es un coche, no es una sombrilla, pero no tenemos, pues, gente en esta colección, no tenemos una persona, no tenemos eso, más allá de las gaviotas, tenemos un patín que sonríe, una pelota que sonríe, entonces, me parecía chulo ponerle alguna de estas. Luego, otras viejas, también de tíger de verano, corazones, estrellas, estas de, no me acuerdo, ¿vale? Creo que eran de cookie cosas, o por ahí, pero, bueno, estas he sacado, pues, por las piñas, o sea, básicamente por las piñas, como mucho algún corazón, pero nada más, porque esto, bueno, tenemos aquí estos cocoteros, pero, no, yo por ponerle alguna piña, tengo alguna más de estas por ahí, porque realmente aquí hay una o dos piñas, o sea, que no hay más. Y luego, pues, por ejemplo, mirad de las de Pick Me Up, que no he utilizado, porque es que yo, hay veces que, hay cosas que cojo con idea de utilizar en un momento, y otras con idea de utilizar más adelante, y otras que no terminéis ni viendo, porque no me da tiempo a subirlo, o no, o no, yo qué sé, o igual es eso, o igual es para regalar, o para quien sea, antes no lo subo. Y, entonces, pues, bueno, pues, con estas pegatinas, pues, tenemos aquí un pedazo de sandía, tenemos unos batidos, tenemos un limón, tenemos unos pequeños corazones, entonces, bueno, pues, pienso que alguna también puedo meter. Luego ya más pegatinas, más abecedarios, pompones, bueno, más historias, y, a ver, esto voy a quitar, que ya esto parece así como que mucha sensación de agobio, ¿no? A ver, esto, esto, y, bueno, lo último que he sacado, así para enseñar, porque es que tengo, yo os digo, no es mucho como tal, y menos dentro de una caza, pero si empiezas a desparramar, pues sí. He sacado todos estos botes de glitter, que esto puede parecer que no es sacar, ¿no? Uno va a decir, bueno, pero esto es algo que, como las tintas, o sea, no, ¿por qué añadir glitter a un kit? Bueno, pues porque no todos los glitters los utilizamos ni siempre ni para lo mismo, entonces, bueno, pues yo he sacado estos, que realmente se tendrían que dividir tal que así, ¿vale? Estos, que serían más típicos, que encajarían más con la colección, quizá tienen un punto de fosforito, y luego estos. ¿Por qué los separo? Pues los separo no porque sean los botes diferentes, sino porque estos, como digo, tienen un punto más, eso, más ácido, más de fosforito, y estos tienen un punto más brillante de tipo foil, ¿no? O sea, ya veis que tienen así este brillo. Luego este, que también es de lo mismo, que es dorado, pero bueno, este lo tengo ahí, porque no he comentado, o sí he comentado el tema del foil naranja o anaranjado, pero nada más, ya veis que en esta ocasión no he mencionado nada respecto a eso de utilizar dorado, utilizar plateado, no. Y bueno, pues principalmente sería así, ¿vale? Más que nada por, bueno, el rosa sí que es muy parecido, el azul no es tan parecido, y estos que los tengo ahí, ¿vale? Luego, pues de los wasi tape, pues, a ver, esto aquí, los palos, los wasi tape, esto, esto, ay, ay, bueno, se me caen. Muchos wasi tapes, que luego ya veis que igual utilizo uno o dos, pero es para no volverme majara, bueno, el de los helados, que es de la colección, así que ya lo visteis o lo tenéis en ese vídeo de atrás. Sandías, ¿vale? Sandías de verano, está claro. Flores, que esto más que por las flores es por lo amarillo. Este de piñas, que creo que no he llegado, sí lo he utilizado, pero no mucho, entonces, bueno, pues quiero utilizarlo bastante. Y da la casualidad de que encaja, pues, bueno, todos estos wasi tapes tienen fondo rosa, ¿vale? Entonces, pues, pues bien. Y luego, claro, para hacer contraste, pues he sacado finos azul, amarillo, este, este. He sacado este de plátanos, que este era de, no sé si era de Kimidori o de Aliexpress, pero por el caso, creo que en Aliexpress este también lo venden. Azules con piscas, por el tema de las piscas de los helados. Y, este ya lo tenía afuera. Y dos de glitter, verde y azul, porque claro, tenemos mucho rosa, tenemos el amarillo, destaca muchísimo, entonces, ¿para qué vamos a sacar muchos nodos amarillos? Pues yo creo que ya. Y, pues eso, verde y azul, que realmente es un poco, no, pues, azul-azul. Bueno, verde, bueno, no es verde, es amarillo con piscas así, azules-verdosas. Y, bueno, pues ese es un poco el tema. Y ya está, y no he sacado más porque creo que no es necesario, ¿vale? Me parece, de hecho, que ya son muchísimos. No necesitas sacar tantos, puedes sacar, si no tienes tantos, pues, yo qué sé, uno que tenga un poco de glitter, un poco de foil, uno que sea de, pues, de algún elemento de aquí y algún sólido, y con eso puedes jugar, ¿vale? Un sólido, un brillo y un patrón, y ya está. Y con eso, pues, ya puedes. Y, bueno, pues luego, obviamente, pues, otro usador, no sé si está, pero bueno, por no desparramar, toqueles y demás. Y hasta aquí, pues, lo que sería el kit de Juni, bueno, pues, el cómo, ¿no? El qué pensamos, qué hacemos, y básicamente, pues, es tener, o vamos, yo lo que hago es tengo la mesa despejada, tengo aquello en lo que me quiero basar, que sería en este caso, pues, bueno, estos colores y dibujos, lo saco aquí y me pongo a sacar, ¿vale? Simplemente me pongo a sacar, sabiendo también dónde tengo las cosas un poco, ¿no? Pues las cartulinas es más fácil porque tiene separadas las cartulinas, los papeles, pues, por eso, también por gráficos, patrones, ¿vale? Los patrones ayudan mucho, o sea, aquí ya vemos rayas, vemos puntos, puntos, corazones, más puntos, más rayas, ¿vale? Todo punto, rayas, entonces, pues, puedes seguir por ese camino, que es algo fácil, y son papeles, generalmente, pues, estos de fondos son baratos. Dadel Baje incluso tiene sus propios kits, eso, de básicos, que lo comentaba también al principio, y son kits de papeles, eso, de fondos, ¿no? De puntos, de rayas y ya está. Entonces, no es muy complicado montarte un kit. Letras, letras puedes coger y, pues, eso, diferentes abecedarios, o, pues, si tienes un troquel de letras para, pues, bueno, pues, para, pues, si te quedas sin letras, pues tienes el troquel y ya troquelas sobre el papel que quieras. Y, bueno, cosas así, espero que os haya servido, que os guste, y a ver, ahora ya toca ver qué pajarada se me ocurre, ¿no? Bueno, un besote y cuidaos, hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!